El Parque Arqueológico de San Agustín al Sur del departamento de Ruila es arte, mística, arquitectura y patrimonio histórico de la humanidad. En este rincón del macizo colombiano, en medio de un mágico ecosistema, se conservan celosos los vestigios de sus antepasados. Figuras en piedra, tumbas y estatuas conforman el mayor centro escultórico de Sudamérica. El Parque Arqueológico de San Agustín, orgullo de todo un país. Venga y discute de la magia ancestral e ideal para el descanso. Invitan, Alcaldía Municipal y Secretaría de Cultura, Turismo y Deporte. Acuerdo Social por San Agustín. Así es, doctor, nosotros vamos definitivamente a tomar unas vacaciones acá. Ya estuvimos en el Parque San Agustín y nos quedó buscando tanto que queremos una muy buena compañía. Entonces estamos buscando que nos acompañe. Bueno, Edwin, para ganarnos el corazón de esta gente querida de San Agustín, quiero que nos acompañen con el giro de la buena suerte, T-Money. Lo hacemos por la izquierda a la puerta de tres. Un, dos, tres. El giro de la buena suerte. Lo que dije para dar inicio a la presentación de San Miguelito. Empezamos con una canción del maestro Jorge Veloz, en homenaje a las campesinas y a los campesinos de Colombia. No sin antes decirles también, por ser la primera vez que en esta tierra yo canto, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Y nos vamos con la China, la China que yo quería. La China que yo quería, el Grupo San Miguelito, hoy en el show de las entretas de San Agustín, en el sur del departamento del mundo. La China que yo quería, el Grupo San Miguelito, hoy en el show de las entretas de San Agustín, el Grupo San Miguelito, hoy en el show de las entretas de San Miguelito, hoy en el show de las entretas de San Miguelito, VCL, VITedala o LSS, huelga a la comunidad de San Miguelito, hoy en el show de las entretas de San Miguelito, la Salud de San Civilito, hoy en el show de las entretas de San Miguelito de San Miguelito, el Blueар Piedes de San Miguelito, hoy en la Tierra del territorio, hoy en el show de las entretas de San Miguelito, el Grupo San Miguelito, hoy en el show de la Feyeno pastor, La noche de Navidad 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Bueno, él tiene una sorpresa para la gente de San Agustín y naturalmente para los televidentes en Colombia y en Estudio. ¡Gracias por ver el video! 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 El recogido que adelantamos por todo el territorio colombiano no nos anima a otro propósito que el de llevar un mensaje de paz, de solidaridad, de compañía a todos los lugares que visitamos. Quiero que enseguida me acompañen con el clamor colombiano por la paz. Todos repitan por ti con esta frase que es nuestra consigna. ¡Colombia, vamos por la paz! Con el cuello arriba también son mi grito. ¡Colombia, vamos por la paz! 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 Y la paz de Colombia comienza aquí, en San Agustín, en el sur del departamento de Luisa. Ebra, uno de los vocalistas del grupo San Miguelito, tiene su mensaje de paz hoy a través del show de las estrellas. Hay una coplita caranguera que echó a andar Jorge Velosa hace un par de días, o no, un par de años más bien, que reúne y resume lo que significa la paz. Desde la música, la copla es la siguiente y aprénganse. Lo mucho que cuesta un rifle y lo tan feroz que truena. Lo poco que cuesta un tiple y lo tan bonito que suena. ¡Bes, señor! Porque, mi estimado Défora, también con la música, podemos contribuir a la construcción de esa paz que tanto anhelamos y tanto merecemos los colombianos. Claro que sí, don Gorte, además que la música tiene una función maravillosa y es humanizar, por eso nosotros siempre somos bastante, la carrera, en fin, es bastante rigurosa con los contenidos de las canciones, para que lo puedan escuchar los niños, las niñas, las mujeres, y un aplauso San Agustín por la música bonita, por la música bacana, muy bien. Señores y señores, en el sol de las estrellas, de San Agustín en el sur de Huila, el grupo San Miguelito, adelante. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.